Hoy en Fruta Mare vamos a preparar salmón a la naranja. Los ingredientes son 40 gramos de salmón, dos naranjas exprimidas, una cebolla, un diente de ajo, sal, pimienta negra y eneldo. El primer paso es picar la cebolla y el ajo y seguidamente sofreírlo en una sartén con aceite y a medio fuego. Cuando esté pochado añade el zumo de naranja natural y lleva a ebullición. En otra sartén sella el salmón a fuego fuerte, dale la vuelta y añade la salsa que has hecho anteriormente. Salpimenta el plato al gusto y déjalo a medio fuego durante 4 minutos. En plata y aliña con aceite, eneldo y pimienta negra. Este delicioso plato lo puedes acompañar con una ensalada. Suscríbete a nuestro canal y no olvides darle me gusta al vídeo. En la descripción puedes encontrar los enlaces a nuestras redes sociales donde te contamos todas las novedades sobre Frutamare.